Muy buenas, pues sí, aquí estamos con los jugadores de la semana, ya por fin hoy viernes nos han dado las monedas esta del evento del Schalke y del Bayern, los que lo hicisteis, los que lo hicimos nos han dado ya por fin las moneditas y vamos a aprovecharlas porque aquí vamos a ver a los jugadores Neymar extremo izquierdo, yo ya tengo al Neymar de la semana, yo ya tengo un Neymar este es la diferencia, bueno este es lo que le han subido en el control del balón, 4 puntitos, sí y en equilibrio también, 4 puntitos, lo demás un puntito no, en pase bombeado también le han subido, este Neymar le han subido bastantes cositas, eh, respecto al normal vamos a ver, el siguiente, Benzema, lo que pasa es que ya insisto que a Neymar yo ya lo tengo, o sea que no este lo que le pasa es que no es muy, la velocidad 80 habría que subirlo a tope para realmente ser muy competitivo bombeado competitivo en nivel 5 porque lo bueno de este jugador es que funciona muy bien en los rombos cerraditos, o sea que porque, fijaos el pase que tiene, tiene muy buen pase, además tiene pase en profundidad son jugadores que funcionan bien en rombitos, pero no en plan jugadores de contraataque, en plan rápidos y para correr, ¿no? a la espalda de los defensas este es una de las razones por las que quiero tirarles, que es Thiago y The League estos dos son los que quiero Thiago Alcantra, este era una maravilla en la demo, además es jugador de huecos, eh no sé cómo se quedará como media punta, pero esta es una de las razones por las que estamos aquí Lloris, está bastante bien, este portero lo tengo yo ya, lo tengo ya además un jugador de la semana ha salido de las primeras semanas y la primera o la segunda semana y se lesionó se lesionó y se ha recuperado ahora, así que no queremos a Lloris Henderson, bueno este es un jugador que si lo sube los 22 niveles que tiene se queda muy bien como box to box, no es muy ágil, ágil, no es muy ágil a la hora de girarte con él pero es un jugador que va bastante bien en el centro del campo un box to box de área a área omnipresente y aquí está el que quiero también The League y Thiago Alcantra este jugador sube a 99 de media este central a 99 de media, gente, a tope, a tope lo tienes que subir 45 niveles, eso sí, eh es una bestia, es una bestia, así como suena Caputo, bueno este jugador tiene un poquito de equilibrio para mí se queda corto para nivel 5 tiene muy mal pase habría que subirlo a tope habría que subirlo a tope y probarlo porque por lo menos tiene buena actitud ofensiva y no tiene mal disparo tampoco, tiene buen disparo Alex Tegex, vamos a verlo, lo trae a la izquierda de Loporto 26 niveles, si lo subes a tope, si se queda bien, eh si se queda bastante equilibradito porque además tiene pase cruzado o sea que no hay muchos laterales especialistas en centros, no Tegex, si lo subes se queda bien, eh Latsari este es un jugador perfecto porque además también tiene pase cruzado y interior para, por ejemplo, Kike Setien si utilizáis a Kike Setien o a Gilson defensas de o sea táctica 3-5-2 con interiores o 4-4-2 normales también con interiores funcionan muy bien todo esto teniendo en cuenta que lo subas o algo, ¿no? Jerry Mina la aceleración es un problema para un nivel tan alto 87 de media con una aceleración 73 te hacen polvo o sea, por eso muchas veces también veis al propio Van Dijk que sale en la foto es por la aceleración que para mí en un central es más importante la aceleración que la velocidad vamos a ver mamá Valde bueno, un lateral volaporo para nivel 3 en este caso sería 83 de media no se queda bien no se queda mal no se queda mal rapidito, fuerte, alto un 84 tiene contacto físico bueno, estos jugadores siempre funcionan bien estos laterales vamos a ver qué nos sale bueno, pero aquí estamos por Delic y por Diego Alcántara uno de esos dos son los únicos que quiero, ¿eh? mirad de Matiago con los que disfrutamos con Tiago en la demo cuando funcionaba el R3 que ya no sirve para nada el R3 en el juego madre de menos se lo cargaron con nadie, tío venga, va va, Matiago a Italia oh, Delic me puede dar caputo Delic Delic venga, vámonos, vámonos venga, ahí está ya está ya está ya mereció la pena ya mereció la pena aquí lo tenemos Delic si subimos a este jugador a 99 de media tenemos una bestia pardísima pardísima la bestia la bestia de la defensa un muro total eso sí, son 45 niveles, ¿eh? ahora súbelos ahora súbelos pero ahí está 20 añitos se queda se queda fenómeno, tío se queda fenómeno además de creación lo bloqueamos obviamente y vamos a tirarle ahora no sé qué ya realmente claro Tiago Alcántara es lo único que quiero ya venga, vámonos Tiago no puedo dar Tiago si me sale Tiago ya es perfecto sería perfecto venga, va venga orami dame a Tiago Alcántara no vayas daca, puto no vayas, capota venga, Tiago Tiago, Tiago 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 Tiago, Tiago Tiago ay, a Francia uy, Francia ¿quién hay? Neymar, ¿no? Neymar ah, el tío es lateral bueno lateral para nivel 3 83 de media altito este es altito con cara fake no tiene cara no le han puesto cara suya o sea, la cara real es una cara fake 24 añitos sube 24 niveles es rápido es fuerte sobre todo si bueno yo no subiría porque si no ya se va de nivel 3 es agresivo no tiene mucha defensa bueno un 84 que es lo que mejor tiene que es alto y fuerte bueno no está mal todos los jugadores siempre funcionan bien pero no es tampoco ninguna maravilla no me digas hostia no es un guambisaca para entenderlo no sé cómo se quedaría si este se lo sube a tope pero bueno no lo vamos a probar de todas formas porque no lo de a subir a tope venga, bueno vámonos por tiago venga con cuidado tiago ya y vámonos ya de aquí venga te metes a fuera de equipos de fuera de Europa no bueno este quiere es Portugal uy, aquí quien hay este quiere es ah, este es el lateral a las estrellas, ¿no? sí, a las estrellas segurísimo sí ahí está a las estrellas lateral izquierdo bueno a mí es que me salió el Van Anhold este del fanchoice de la premia que es una bestia es una bestia pero bueno este jugador habría que verlo también en su máximo esplendor tiene muy buen centro para dejarlo suelto para soltarlo no poner el defensivo tiene muy buena regularidad aceptable en defensa agresividad tiene pase cruzado que se combina muy bien con con un buen pase bombeado que son los mejores a la hora de dar los pases de la muerte al centro y tal que van con efecto y no se te van largo bueno, pues lo bloqueamos bueno, no ha estado mal realmente The League los otros dos pues bueno podría ser mejor pero bueno es que queríamos queríamos a dos a Tiago Alcántara y The League nos ha salido The League así que estamos contentos bueno, la gente decidme que os ha salido a vosotros espero que os haya gustado hasta la próxima gracias por ver el video